La sesión legislativa donde se discutirá la reforma al Poder Judicial ya no será en la Cámara de Diputados. Esto debido a las manifestaciones y bloqueos que mantienen trabajadores del Poder Judicial en San Lázaro. La sede alterna que eligieron para poder llevar a cabo la sesión será la unidad deportiva Magdalena Michuca, para ser exactos en la Sala de Armas. Así lo anunció Ricardo Monreal y Sergio Gutiérrez Luna, a través de un video en sus redes sociales. El grupo mayoritario propondrá realizar la sesión alterna en virtud de que no hay condiciones para hacerlo en la Cámara de Diputados. Se reunirán los órganos de gobierno para tomar las decisiones correspondientes. Respeto al derecho de expresión y manifestación de quienes están en contra de la reforma judicial y para no generar ningún enfrentamiento, confrontación o provocación, hemos decidido la mayoría legislativa cambiar de sede.